¿Qué es la festividad del Cristo de la Quebrada? Y ya estamos preparándonos para lo que será especialmente mañana, ya sábado 30, la tarde o la noche del peregrino, donde estará el santuario abierto durante toda la noche, toda la madrugada propiamente del primero. Donde ya mañana tenemos previsto ofrecerle a los peregrinos cuatro misas, porque tenemos esperanza que muchos quizás van a peregrinar en las primeras horas del sábado, entonces a las 11 de la mañana se va a celebrar una misa. Y después tres misas a la tarde, con valor ya de precepto dominical, en los horarios de las 17, 19 y 21 horas. Y el día primero de mayo, que es propiamente el año del jubileo de la misericordia, vamos a tener misa aquí en el santuario en los siguientes horarios. Siete, nueve y once de la mañana, y por la tarde, quince, diecisiete, diecinueve y veintiuna horas. La santa misa de las 11 de la mañana la va a presidir nuestro obispo diosesano, Pedro Daniel Martínez, que tiene la facultad de conceder la indulgencia plenaria en el jubileo de la misericordia, especialmente para todo hijo de Dios, especialmente para los trabajadores, que por gracia de Dios también, finalizada la santa misa, va a haber una evangelización, una enseñanza acerca de lo que Dios quiere, que el trabajo que nos da la gracia de realizarnos aquí en este mundo, tenga valor de redención, de santificación en la comunión de los santos, de ayudar también al prójimo. Y por gracia de Dios también, están previstos el día dos los horarios similares de misa, siete, nueve, once de la mañana, quince, diecisiete, diecinueve y veintiuna horas. Y el tres de mayo, que va a ser la fiesta central, tendremos celebraciones de misa a las siete, nueve, once de la mañana y a las diecinueve y veintiuna horas. Y la tradicional procesión sigue en el horario de las dieciséis horas, que también va a ser precedida por nuestro obispo diosesano, Pedro Daniel Martínez, el tres de mayo, porque sabemos que por la mañana nuestro obispo se encuentra celebrando también la fiesta del Santo Cristo de Renca, en esa localidad. Padre, ¿cuál es el mensaje para la comunidad católica, para los puntanos especiales? Renovar toda la confianza en el Hijo de Dios, que ha tenido una predilección de quedarse en este bendito crucifijo, que fue encontrado aproximadamente en el año 1847, a través del, o por medio del hachero de ese lugar, y que ha sido fuente de bendición para todos, no solamente sabemos los sanluiseños, los que tenemos la gracia de habitar esta bendita provincia, también para miles de peregrinos del resto del país, inclusive de países limítrofes, que siempre han recibido el Cristo de la Quebrada, lo que ellos necesitaban. Bienes, en primer lugar, espirituales, crecer en una fe firme, en una fe madura, en plena confianza en la misericordia del Hijo de Dios, y también, por supuesto, pedir el bien, la paz, la unidad en la familia, alcanzar también esa realización, como se va a pedir mucho el primero de mayo, fuentes dignas y estables de trabajo, que tantos hijos de Dios lo necesitan. Hemos estado rezando en cada tarde de la novena, y lo vamos a seguir haciendo hasta el 2, propiamente con una intención especial, hoy, por ejemplo, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos ancianos, donde están en esas pruebas, en ese dolor, tan unidos a la pasión del Cristo de la Quebrada. Entonces, especialmente, vamos a seguir orando. Entonces, el mensaje es renovar, pedirle al Santo Cristo una fe firme en Él, una plena confianza, y tratar de seguir su camino, camino, verdad y vida. Dejarnos iluminar por su palabra, por el magisterio de la Iglesia, que tanto el Papa Francisco nos ha regalado, lleno del Espíritu Santo, como Vicario de Cristo aquí en la Tierra, este año de la misericordia, de ese atributo sagrado que Dios tiene en su infinita bondad hacia el mundo, y que especialmente nos sigue ofreciendo gracias, como podemos ver aquí en la Puerta Santa, Santa Propiamente, que es uno de los cuatro lugares donde se pueden ganar las indulgencias, como sabemos también, está establecido en la Iglesia Catedral de la Ciudad de San Luis, en la Parroquia Virgen de las Mercedes, en la ciudad, en el centro de Villa Mercedes, y en el Santuario del Cristo Renca. Aprovechar para que sepan los peregrinos que los días 1, 2 y 3, finalizada cada misa, se les va a ofrecer, si así lo desean, vía cruces guiados por miembros aquí también de la comunidad. Entonces, otra gracia más también para ayudar a acompañar a Cristo en su amor infinito hacia nosotros. De corazón les imparto a todos los que desean la bendición del Señor nuestro Dios, y que agradezco a este bendito medio, que sabemos llegan ustedes por medio de internet también a todo el mundo. Entonces, a aquellos que quieran disponer su corazón, que la bendición de Dios Todopoderoso por interción de la Virgen de la Quebrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén.